¿Qué tal amigos de Máximo Avance? Les saluda David Andrade aquí reportando desde el MNT Bank Stadium. Como ustedes pueden ver, ya estamos aquí presentes para este partido de pretemporada. La gente se ha hecho presente y muy buena cantidad. Obviamente porque es un partido que lo estuvieron esperando por mucho tiempo. Ahí vemos atrás del equipo de Baltimore y está haciendo sus calentamientos. Y también el equipo de los 6 de New Orleans. Pues yo creo que los dos equipos se están buscando un puesto de su mariscal de campo. De parte de los 6, como todos sabemos, hay una dupla importante entre Hill y también Winston. Que no sabemos quién tomará la aposta para poder representar al equipo de esa forma después de Drew Brees. Pero de parte de los Baltimore Ravens, yo creo que va a jugar un cuarto Lamar Jackson. Y se notará bastante la presencia de Tyler Huntley y también Trey McSorley. De la misma forma, Odave Owe es un jugador, un linebacker que vamos a ver con mucha acción. Y de los receptores, ya que faltan algunos que están lesionados, como Bayman y Marquise Brown. Pues vamos a tener la opción de ver a James Prochet, que ha dado muchísimo de qué hablar en los campos de entrenamiento. Así que les dejo la perspectiva del estadio del MNT, que estamos de vuelta, señores. Y máximo avance, aquí les trae de primera mano la información para este partido. Así que estén conectados con todas las aplicaciones y vamos a tenerles más información durante y después del partido. Así que les mando un saludo muy grande desde aquí de Baltimore. Y se volvió aquí a prender la pretemporada en la ciudad de Baltimore.